Dependencia, Presidencia Municipal, oficio NR, diagonal PM, diagonal 012, diagonal 2023. Asunto, se presenta aviso de salida del territorio nacional. Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura del Estado de México, presente. Estimado presidente, por medio del presente escrito y en términos de lo dispuesto por los artículos 61, fracción 19 y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 48, fracción 19 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vengo a presentar aviso formal de mi próxima salida al extranjero del día 25 de febrero al 5 de marzo del año 2023. El propósito del viaje es acudir al convoy para la internacionalización de los municipios mexicanos a celebrarse en diferentes ciudades del Estado de California, Estados Unidos de América. Este evento es promovido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene como objeto generar espacios en los que los diversos actores relevantes del ecosistema económico de California, empresas y posibles inversiones den a conocer los espacios de colaboración con los gobiernos locales mexicanos, las oportunidades de hacer negocios, a su vez poder darles a conocer las ventajas y potencialidades de los municipios mexicanos desde los sectores realizados con la industria 4.0 vintage, automotriz, biomédicos, creativas, entre otros. Atentamente, juntos armamos el cambio. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Marberena.